Oye, oye lo que tengo que decir. ¿No puedo ya seguir viviendo así? Oye, como llora mi canción. Preciso tu atención, debes oír. Hoy no sé quién soy, ni sé a dónde voy. Encontrarme, hoy es mi misión. De tu prisión, por fin, ya soy libre. Oye, esto no tiene salida. Ya nada sirve que digas. Tengo que escapar. Yo tengo que escuchar a mi corazón. Hoy, hoy buscaré mi propia luz. No seas insensible. Soy más de lo que fui por ti. Llena de valor. Ya lo decidí. Yo tengo que encontrar mi voz. Nunca quisiste que me fuera a volar. Callar mi identidad. Qué gran error. Hoy grito. No tengo más temor. Hoy tu alumna te dice adiós. De tu prisión, por fin, ya soy libre. Yo soy tu creación. Por eso es que me voy. Dime adiós. Dime adiós. Oye, lo que tengo que decir. No puedo ya seguir viviendo así. Ya me voy. Buscaré mi propia luz. No seas insensible. Soy más de lo que fui por ti. Llena de valor. Hoy ya lo decidí. Yo tengo que encontrar mi voz. Mi voz. Te voy a dejar una interpretación de este tema que para mí es una de las mejores interpretaciones. Hola, amor. ¿Cómo estás? ¿Cómo va tu vida hoy? Mi compañero de ruta, mi hermana del alma, ¿cómo va? Gracias por estar ahí. Gracias, gracias, gracias. Te abrazo. Te abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Hoy están los dos acá. Chiruso y Martina. Están los dos, sentaditos, al lado de la mamá humana. ¿Cómo nos salvan los animales? Me quedo mirando sus ojos como terapia. Es gratis, además. Hoy tengo ganas de hablar de muchas cosas. Si tenés ganas, vos también. Respira profundamente. Respira el instante. El instante es la vida. La vida está sucediendo aquí y ahora. El olor del cafecito de la mañana. Qué rico, el olor a café, ¿viste? Y cuando cae el sol en la playa, que vienen las aviotas, ¿hay algo más hermoso? Cositas pequeñas. Cositas pequeñas. Respira vida. ¿Cómo no tener confianza con semejante universo a nuestra disposición? ¿Cuánto vale tu tiempo, tu sonrisa? ¿Cuánto vales vos? El valor te lo pones vos. Estoy pensando en volver al hotel con el Chiru y la Martu. Estoy pensando también en buscar algún lugar un poquito más grande con parque, con sol. Estoy pensando, estoy sintiendo. Y te invito a esto, a esta reflexión. Si no vamos, si no lo hacemos, si no probamos, si no salimos a la ruta, si no nos anotamos, si no transitamos, ¿cómo podemos saber que algo tiene que ver con nuestro deseo álmico, no es un deseo egoico? ¿Cómo sabemos que un lugar nos gusta si no viajamos hasta ese lugar? Tesla. Inventor, ingeniero. Dicen que se hizo amigo de una paloma y que se deprimió mucho cuando esta paloma desencarnó. Aparentemente, le tenía muchísimo afecto a todas las palomas. Les daba de comer, localizaba a las que estaban enfermas y las llevaba al hotel para curarlas. Decía que él encontraba sus razones de vivir en las aves. A mí me hubiera gustado conocerlo, hablar con él. Dicen que el matrimonio no estaba hecho para Tesla. Y él argumentaba, no creo que podáis nombrar muchos inventos importantes que hayan sido ideados por hombres casados. En esto difiero. Yo creo que se trata, y esto es difícil que se dé, de compartir individualidades, felicidades, plenitudes. Yo creo que lo que nace del miedo sigue con miedo. Cuando estás con alguien para no estar solo, cuando estás con alguien para que te cuide, cuando estés enfermo pensando, en la enfermedad, en el futuro, básicamente guiado por la emoción del miedo, esa relación no puede aportarte nada bueno. Y creo que este es el gran error de la sociedad. Unirnos por miedo, por no estar solos, por cómo nos van a mirar los demás. En cambio, cuando aprendemos a sentirnos libres, a experimentar, como te contaba al principio, podemos compartir nuestra plenitud, nuestro sentido de vida, de estar vivos, de aportar a este mundo, a este planeta tan castigado, con tanta hipocresía, a aportar nuestra luz. Habrá algunos que se van a sentir intimidados por tu luz, habrá algunos que frente a tu luz, sentirán envidia, deseos de aplastarte, de apagarte, y habrá otros que querrán quedarse cerquita tuyo. ¿Vos qué vas a hacer? ¿Vas a cambiar, vas a apagarte, para pertenecer? ¿O vas a seguir tu misión de vida? Tu misión de vida, que es cuando tu corazón late, cuando te haces un espacio de paz, y de tu silencio surge tu verdad. Hay que ser muy fuertes para ser diferentes, para ser la oveja negra, para pensar y sentir por uno mismo, para decir nuestra verdad, para sostenerla, para vivir en verdad. Yo veo a la mayoría de las parejas unidas, por conveniencia, por apariencia, por no poder soportarse individualmente. Vos podés hacer, crear una historia diferente. Pensaba hablar de otros temas, y el corazón me llevó por este. Y como siempre se dice, el camino que tiene corazón, el corazón no puede estar equivocado. Empezá a quitarte todo lo que te provoque estrés, empezá a vivir más tranquilo, la vida te la construís vos, andá en búsqueda, y en encuentros de una vida, guiada por el entusiasmo, Dios en mí, Dios en ti. ¿A qué pensamientos les estás dando fuerzas? Colócate en observador de lo que estás pensando. Te estarás limitando por la edad, por lo que no hiciste hasta ahora, por lo que hiciste, le das energía a esos pensamientos de, los años que perdí, ya es tarde para mí, ya estás respirando, ¿cómo va a ser tarde? Estás melancólico por lo que no pudiste estudiar, o por lo mal que la pasaste, transformá tu dolor en sabiduría, en ansias de conocimiento, transformá tu dolor en mayor plenitud, no te escondas de tu dolor, porque ese no es el camino. Tenés que ser vos mismo, atreverte en este mundo mediocre, en donde ahora, por suerte tenemos alternativas para nutrirnos de lo bueno, de lo nuevo, dentro de lo que podemos, y que no está en la televisión. Me gustaría hacerte conocer algunos de los hoteles donde voy con ellos. Vos compartiste mis inquietudes, y una persona que quiero de toda la vida, fue mi terapeuta de toda la vida, ahora es una señora mayor, y se transformó en una amiga, es como una segunda mamá, y ella fue la que me dijo, buscá, buscá hoteles donde permitan perros, pero yo sentí que era una idea loca, y ¿sabés qué? Estar loco en este mundo está bueno. En el hotel al que voy, en Mar del Plata, dicen, ya llegó el Chirulo, y Martina, nadie sabe, decirle bien el nombre al Chiruso. Yo creo, corazón, que hasta en las peores situaciones podemos contarnos los mejores cuentos. Lo malo, lo digo, lo expreso, entre comillas, lo malo no es malo, lo malo de tu vida no es malo, es una lección a través del dolor que te hace pasar a la siguiente etapa evolutiva, y si no lo aprendiste, la vida te lo repite, hasta que te convertís en maestra, en maestro. El otro día, una amiga muy querida, muy buena persona, muy empática, que se sabe poner en los zapatos del otro, me hablaba de su miedo al futuro, a la enfermedad, y a la posibilidad que tenía de que el hombre que está cerquita de ella la contuviera, la ayudara en ese momento. Es mi sentir, y puedo estar equivocada, que tenemos que basar la vida desde el sentimiento del amor y no del miedo. ¿Por qué pensar en términos de enfermedad? ¿Por qué pensar en me tengo que preparar? Mira el mensaje que le estamos dando al universo. Me tengo que preparar para cuando me enferme, tener alguien que me cuide. Dejo de ver si el otro me conviene. Dejo de saber si quiero tener hijos, porque realmente quiero tener hijos, como algo muy válido y muy amoroso, o quiero tener hijos para tener en el futuro alguien que me cuide. Yo no me acuerdo si te lo conté. Vuelvo a la autorreferencia. Un encargado de un edificio me salvó una vez. Yo cursé un embarazo ectópico. Tenía roto un ovario y la trompa de falopio. sabés que he repetido historias de psicópatas y el psicópata de turno me había puesto muy nerviosa. Me tenía que operar y me dijo que la operación duraría unas seis horas, anestesia general, que me iban a cortar el estómago, etc. Yo estaba tranquila, iba tranquila, hacía chistes, pero en ese momento empecé a temblar. Tenía unos 30 años. En ese momento que estaba temblando me puse a charlar ahora vas a ver a lo que quiero llegar. Me puse a charlar con una chica. Era la instrumentadora que se me acercó. Levantó su manga, me mostró su brazo lleno de cicatrices. Una chica preciosa y me dijo mira todas las operaciones que tengo. Me tranquilizó y me dijo que todo iba a salir bien. Cuando me despertó grité su nombre que hoy no lo recuerdo y le agarré muy fuerte su mano. Me escuché llamándola. Una completa desconocida me ayudó. La operación no duró seis horas, duró muy poquito tiempo. Fue muy sencilla y no me quedó ninguna cicatriz. ¿Por qué pensar en estar con alguien por si alguna vez me enfermo? Por si necesito que llamen una ambulancia. ¿Por qué no pensarnos en términos de estar rodeados de alegría, de respeto, de buena gente, de animales? Y si algo algo nos pasa seguro, seguro que alguien nos va a ayudar. Dejar de pensar en términos de carencia. cuídate vos, disfruta, disfruta. ¿Viste cuando te digo que tenemos que empezar a conjugar otros verbos? Yo te invito a que conjugues el verbo disfrutar, serte fiel. ¿Querés guardar? Guardá, pero no en términos de carencia, no por si alguna vez te hace falta, sino en términos de tener que sobre, compartir y disfrutar más, compartir, dar, ayudar desde la abundancia. Detectá cualquier pensamiento que te frene. si te estás hablando mal, si te estás contando una película de terror. Como te digo siempre, la vida es como meterte en una sala de cine. ¿Qué película vas a elegir? ¿Una de terror, una comedia romántica, una de amor? Elegite una de amor, una de aventuras, una comedia romántica. Construite una vida que ames, ama tu vida, amate. Perseguí y encontrate con tus sueños. observá tus pensamientos. Tus pensamientos te construyen o te destruyen y tenés el poder de no alimentarlos cuando aparezcan. Todo empieza en la mente, en una vibración y termina en la acción. ¿A qué espacios de tu vida le estás dando energía? ¿A qué momentos? Si la vida es una escuela, si todo ha sido perfecto y este momento es perfecto si lográs abrazarlo. Siempre hay algo para aprender. Sana tu vida hoy. Vivimos con el famoso no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy y nos llenamos las agendas de obligaciones, del estrés del que te hablaba. Nos vamos perdiendo la vida con obligaciones autoimpuestas. No dejes Cada vez yo le presto más atención a lo que me dice el cuerpo. Cuando estoy con alguien y me duele la cabeza o mi cuerpo se tensiona. No me tomo una pastilla para estar más tranquila. Le hago caso a mi cuerpo, le doy espacio a mi cuerpo. He dejado muchas amistades en el camino. Mucha gente, mucha gente que no era conveniente para mi misión de vida. Vas a tener que practicar el sano desapego. No nos permitimos saber si realmente estamos yendo por el camino que de verdad queremos transitar. No permitas que nadie se adueñe de tu felicidad. Nada ni nadie no le des ese poder. nadie lo vale. Quiero que siempre recuerdes que la verdad la tenés vos. Vos tenés tu verdad. No se trata de querer tener razón, de negarse. Lo que quiero es que te aferres a tu verdad siempre frente a cualquier persona que la quiera derribar. Yo te invito a que te quedes con la verdad porque es cierto eso de que la verdad nos hace libres. Escribí por ahí y esto tiene que ver con los obstáculos para cumplir nuestros sueños con la gente que nos quita energía que hay que sacarse de encima amigos, novios, padres, madres, incluso hijos. esta gente nos obstaculiza la misión de vida y en estas experiencias dolorosas también aprendemos a encontrar nuestra divinidad adentro porque cuando nada nos queda afuera no tenemos otra opción que recurrir a quienes somos. Ya no podemos aferrarnos a nada externo. Así que hablar hoy del amor por nuestra vida tiene que también incluir el quitarnos todas las actividades y la gente que nos quiere robar nuestra luz. Escribí los las psicópatas integrados y los narcisistas perversos siempre te llevan a tu límite psicológico hasta que posiblemente estalles te torturan hasta que parezca que eres el monstruo cumplió su objetivo buscan que los insultes para luego acusarte de loco de loca de agresivo cuando los descubres su ira será ilimitada sal de la trampa sal corriendo de ahí tú puedes salvarte tú puedes volver a tu esencia el problema también reside en que creemos que el otro es incapaz de decirnos algo que nosotros jamás podríamos decir creemos que el otro es incapaz de hacer algo que no haríamos nunca a nadie quedate con vos el otro si te difama te ayuda a limpiar tu vida de gente que no te merece el que conoce tu valor se va a quedar cerquita y el que duda te va a preguntar va a reflexionar al lado tuyo quedate con vos con tu percepción con tu verdad vos descubriste al monstruo que yacía debajo de tu amigo de tu madre de tu novio de tu marido de tu esposa de tu amiga cuando empezás a alejarte de lo que te hace mal todo va encajando el golpe el golpe mortal en esta gente es la victimización te van a decir que te tienen miedo que estás desbordada que sos un loco que no sos normal y de nuevo te invito a aferrate a tu verdad yo te deseo que encuentres dentro tuyo ese sabio esa vocecita que todos tenemos esa voz lucida adulta que te dice no escuchaste mal esa vocecita que te dice si algo anda mal en tu relación algo anda mal en tu trabajo algo algo anda mal algo anda mal en ese lugar en el que estás viviendo algo anda mal no apagues tu voz interior esta persona o estas personas no te convienen escuchate creete algunas personas usan máscaras para ser aceptados copian emociones porque no las tienen necesitan a los demás para reflejar y captar nadie los ama porque nadie ama lo que no conoce este tipo de personas no se conocen y jamás se podrán amar comprendelo esa persona no puede amarte amar a nadie ni recibir amor hay personas cuyas almas están muertas y no es tu culpa ni es tu tarea redimirlos no podés hacer nada tenés que ocuparte de tus sueños de duelar si es necesario duelar es recorrer el dolor es sentirlo es no cuestionarlo es no querer cambiarlo es vivirlo ya llegará el entusiasmo el disfrute por la vida te lo juro te lo garantizo todo lo que le pudo haber pasado a tu pareja a tu amiga a tu madre no es tu culpa y no es tu deber justificar a nadie que te está dañando tu deber es cuidarte hacete caso posterga las respuestas para armar ese espacio de silencio en donde todo se siente más claro es en la distancia en donde todo te va a ir cerrando es con el alejamiento que vas a ir descubriendo que todo tiene un sentido que no estás loco que escuchaste que viste que el otro inventó pero no se puede en medio de la guerra de la lucha hay que salvarse hay que irse que nadie te apure que nadie te confunda a veces naturalizamos los abusos porque esto ya nos pasó fue papá fue mamá es alguien de la familia es un sitio conocido alguien muy cercano nos quedamos en ese rol y lo reactuamos lo reconstruimos para ver si esta vez por fin podremos superarlo en tu vida ponete en tu lugar y en el primer lugar te sentís mal estás enferma estás enfermo y quedaste con este con aquel sacaste turno para lo otro pero estás enfermo te duele la cabeza te estoy poniendo cualquier ejemplo y seguís y cumplís con los demás y dejas de cumplir con vos y tenés una recaída y después te quedás un mes en cama no estamos acostumbrados a registrarnos registramos las necesidades de los demás y quedamos y parece que nos está prohibido deshacer el cuerpo sabe el cuerpo no es tonto y por eso te para tenés la responsabilidad para con vos no hagas más de lo que puedas hacer que nadie te apure a veces no tenés respuesta y está bien yo te invito a que te hagas amigo del no sé no tengo idea yo te invito a que dejes de dar explicaciones por todas tus decisiones no sé no sé si te quiero prestar este dinero que me estás pidiendo no es un pecado pecado es alejarte de vos te invitan a una fiesta no sé tengo que pensarlo no sé no sé si quiero ir a tomar un café esta tarde no sé si te quiero llevar de vacaciones las veces que esa frase me hubiera salvado los que ven que sos puntual correcto responsable pueden estar atentos a tu hiper responsabilidad a tu deseo de complacer el problema no es tu bondad tu generosidad el problema es cuando sos así con gente que está al acecho pueden darse cuenta de que querés agradar y complacer así que hacete amigo del no sé no sé si quiero que vengas a casa registrate registra tu cuerpo cuando se tensa cuando tu corazón se acelera que tus decisiones provengan de ese espacio interno en donde pudiste encontrarte con vos en donde te sentiste libre para decidir yo te invito a que te conectes con tus deseos con tus no deseos a que dejes volar tu imaginación para que seas libre de hacer de deshacer de expresarte a que escuches tu voz a que te des todo el tiempo necesario a que te brindes tu derecho al hartazgo al cambio a que no te quedes en lugares ni con personas que te disocian con quienes para soportar sus abrazos sus silencios sus desprecios tenés que vivir imaginando que estás en otro lado negando dejá de quedarte en lugares que ya no encajan con vos o que vos no encajas en ellos tenés derecho a tomar distancia de las personas que te hacen daño aunque sea tu madre aunque sea tu hijo no me voy a cansar de repetirlo que tu tiempo y tu vida es aquí es ahora y la vida va pasando la vida va pasando no podemos esperar a que una mañana nos despertemos y que alguien por milagro cambie el otro día me decía alguien de nuestra comunidad que estaba enamorado de otra persona que a su vez amaba a alguien más quedarte por un futuro juntos cuando se dé cuenta cuando te valore cuando te ame quiero recuperar lo invertido los años perdidos me quedo por los chicos a quienes ponés de excusa por la costumbre la vida es de instante en instante acaba de pasar este instante miedo a quedarte al lado de alguien que te ha lastimado que no te valora con quien no sos feliz con quien dejaste de crecer a quien ya le diste millones de oportunidades a quien ya le explicaste mil veces que no que eso no se hace a quien le tratas de decir que no es ético sacar provecho de alguien ya le dijiste un montón de veces que te está lastimando hasta cuando la soledad en compañía la desvalorización a cuenta gotas mata yo sé lo que es tener miedo de volver a casa créeme ¿sabes que de tristeza también morimos? ¿por qué no tratar de ser feliz? tené tu vida tené una vida estás viva estás vivo solo con vos acompañado por otra gente seamos fieles a nuestras convicciones yo siento que los cambios sociales se dan a partir de que cada uno de nosotros nos animamos a ser la oveja negra el diferente haciendo lo que sentimos pese a quien le pese y aunque todos digan que no tenés razón es lo que sentís arriesgate a equivocarte que te guíe tu paz tu tranquilidad tu sonrisa pregúntate a cada rato ¿quién me guía? ¿quién me está guiando? con el permiso de Susy lo leo una amiga de nuestra comunidad otra amiga hola Andrea que lindo escucharte hermana del alma ya no creo en nadie ya no quiero ser manipulada nuevamente por otro hombre quiero sanarme quiero descansar en Dios quiero volver a reír a ser contenida pero no tengo amigas me aíslo me siento que tomo mate sola me gusta estar en mi casa y no salgo porque me molesta la gente necesito sanar escuchá necesito sanar y ya no quiero estar con ninguna pareja ya no quiero volver a ser maltratada humillada con migajas hermana del alma si supieras cuánto tuve que soportar y no quiero volver a repetir historias de desamor de miseria porque todo era a propósito así migajas de comida migajas de tiempo y así en todo Andrea por eso no puedo ni quiero ya estar con nadie ya no quiero palabras vacías promesas incumplidas ilusiones sin cumplir engaños yo valgo hermana del alma eso hizo mi expareja al comienzo gracias a Dios y a vos logré dejarlo hace dos años y meses eso hacía que yo pensaba que era un hombre ideal yo estaba vulnerable ¿te suena? muy bajoneada pero ya no más porque han habido idas y vueltas pero desde ese día tres días antes de Nochebuena del 2019 provocó una situación y pude decir basta y aquí estoy tratando de sanarme estrés postraumático todavía llevo ese peso en mi espalda que me oprime ya logré no tener adicción a él porque a partir de ese día del 2019 me sentí sin ese peso y fue como sacarme una mochila de encima sigo trabajando poco a poco en mejorar lo que sí me siento fuerte en no querer no quiero verlo nunca más no volvería no siento esa necesidad cuánto te agradezco hermana del alma no puedo pagar una terapia y al terapeuta que fui durante tres años ese terapeuta no me hizo bien y después palabras de amor y un montón de regalos de amor y de afecto hermana del alma es normal es normal querer aislarse por miedo a que vuelvan a lastimarnos pero acordate le digo a Susi te digo a vos la persona que vuelve al mundo no es la misma ahora es una persona menos ingenua que se quiere más que se cuida no nos juzguemos podemos sanar en meses podemos sanar en años salir al mundo sanadas adultas adultos que aprendimos a cuidarnos y a defendernos ahora no vuelve al mundo la niña a la que abusaron y maltrataron ahora vuelve la adulta el adulto que para confiar tiene que ver que lo que dicen y hacen sea en coincidencia primero nos tenemos que convertirnos en nuestros propios y mejores amigos primero segundo tercero cuarto en tu vida tenemos que confiar en nosotros tenemos que acompañarnos y de a poquito ir desarrollando nuestros intereses e ir volviendo al mundo pero renovados sin buscar que nadie nos salve nadie es tu salvador ni tu terapeuta ni tu amigo ni tu pareja nadie te salva volvemos porque el dolor nos transformó nuevos resilientes este es conocido pero no conozco el autor deja que se rompa te lo leo de vuelta si alguien conoce el autor me lo puede contar deja deja que se rompa deja que las cosas se rompan deja de esforzarte por mantener las pegadas deja que la gente se enoje deja que te critiquen su reacción no es tu problema deja que todo se derrumbe y no te preocupes por el después ¿a dónde iré? ¿qué voy a hacer? nadie se ha perdido nunca por el camino nadie se quedó sin refugio lo que está destinado a irse se irá de todos modos lo que tenga que quedarse seguirá siendo demasiado esfuerzo nunca es buena señal demasiado esfuerzo es signo de conflicto con el universo relaciones trabajos casa amigos y grandes amores entrega todo al creador riega cuando puedas ora y baila pero luego deja que florezca lo que debe y que las hojas secas se arranquen solas lo que se va siempre siempre escucha mi amor siempre deja espacio para algo nuevo son las leyes universales y nunca pienses que ya no hay nada bueno para ti solo que tienes que dejar de sostener lo que hay que dejar ir solo cuando tu viaje termine entonces terminarán las posibilidades pero hasta ese momento deja que todo se derrumbe deja ir déjalo ser hoy es el cumpleaños de Laurita Laurita es mi amiga que está en Israel le di algunas canciones de regalo y le dije y te digo Laura que se supo poner siempre mis zapatos me hizo ver el valor de la amistad las comparaciones es mentira no siempre son odiosas yo te invito a que te acerques a gente así a personas vitamina a personas medicinas que te hagan bien empezando por vos que te veas abundante que te sientas mira estoy hablando con vos y siento frío en mis manos me gusta usar esos guantes donde quedan los dedos libres me permiten mayor libertad me gusta despertarme e ir a tomar mi cafecito con leche de almendras con Chiruz y Martina me gusta bailar salsa me gusta escuchar música me gusta me gusta me encanta hablar con vos me hace muy feliz y me emociona este encuentro yo te pido que vayas por tu vida por aquellos caminos en donde tengan este corazón que confíes en la vida que la vida es bella a mi me gusta completala escribilo a mi me gusta a mi me entusiasma entonces te ves y lo escribís estoy cambiando me estoy mudando me estoy comprando estoy bailando me gusta me entusiasma disfruto encontrate con vos date tiempo me gusta me entusiasma sentilo y seguí por ese camino ese es el camino tu camino que hagas y que construyas una vida que ames y que sigamos compartiendo juntos estos nuestros encuentros nuestra unión de almas yo te respeto profundamente yo te acompaño te tomo de la mano te abrazo fuerte fuerte y profunda y sinceramente yo te amo viaja baila canta se libre cambia unite separate lo que tu corazón te diga que así sea y así es namaste namaste que así te abrazo te abrazo te abrazo Gracias por ver el video Gracias por ver el video